¡Ja, ja! El Basallec le detonará de México y del mundo. El día de hoy estamos en esta transmisión especial desde... ¿Dónde estamos, joven? De San Miguel Arcángel. Desde San Miguel Arcángel para en unos minutos más comenzar con la jugada. ¡Yais que quema! Con sus tradiciones contará. ¡Tan, tan, es Juan Coyote! Todo el mundo lo conoce. ¡Tan, tan, es Juan Coyote! Que nunca paro y capote. Ya retumba a la Escaquema. ¡A Escaquema! Por el cerro de la reina. ¡Pa' tener buen gusto y buen valor! ¡Ja, ja, ja! Él trae su máscara de arte, botas negras, palo y capote. Invitando al Basallac, a la cultura y el mixtote. En sus tradiciones contará. ¡Tan, tan, es Juan Coyote! Que los capalos y capote, en sus tradiciones contará. Canción, Tastuan Coyote, compositores Bardo Velázquez. ¡Vasallecle de Tonalá, de México y del Mundo! El día de hoy estamos en una cobertura especial transmitiendo cerca de la parroquia de San Miguel Arcángel y me encuentro nada más y nada menos que con un gran amigo que se llama... Rosario. Y nuestro amigo Rosario nos va a platicar un poco más acerca de esta tradición que son los tastuanes. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues mira, realmente los tastuanes aquí en San Miguel no tenían mucha relevancia. Era más tradición de Zaratitán. Pero antes la parroquia de San Miguel Arcángel era capilla de la parroquia de Zaratitán. Por lo tanto, compartíamos las tradiciones, pero no tal la de los tastuanes. Más bien, las personas de aquí de San Miguel acudían a Zaratitán por la tradición de los tastuanes. Entonces me estás diciendo que nosotros estamos cerca de Zaratitán. Sí, estamos literalmente a cinco minutos de Zaratitán. Y posteriormente aquí tenemos la parroquia, que ya es parroquia de San Miguel Arcángel, que antes era la capilla de Zaratitán. Oye, amigo, y platícale a la gente qué día es hoy y qué es lo que vamos a realizar en estas fechas. Hoy es 29 de septiembre, es Día de los Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y en exclusivo estamos festejando a San Miguel Arcángel, que él es el que venció al demonio en dos luchas, tanto en la celestial como en la tierra. Entonces lo festejamos a él hoy, 29 de septiembre. Y para festejarlo, pues hacemos unas cordiales de tastuanes en comparación de las fiestas tradicionales que hacemos en Zaratitán. ¿Desde hace cuántos años se viene haciendo esta celebración, amigo? Hace aproximadamente 10 años, un tastuan de Zaratitán, que se llama Sergio Martínez, inició las corridas de tastuanes aquí en San Miguel. A ver si podemos incluso poner la foto aquí abajo. Muy bien, muy bien. Él inició las corridas aquí en San Miguel Arcángel como evento cultural. Normalmente tenemos eventos después de la Santa Misa. Entonces ese día no teníamos un evento como cubrirlo. Entonces él propuso una cordial de tastuanes, trajo a su familia y demás amigos. Y pues hubo una cordial muy bonita que a muchos les gustó. Es por eso que ya empezamos a continuar. Le dimos seguimiento pues a esta linda tradición, que además de ser tradición de Zaratitán, pues venimos de allá también. ¿Cuántos días son de fiesta? Son nueve días de fiesta, del 21 al 29. Y los días que realizamos las corridas de tastuanes son dos, 28 y 29. ¿Cuáles son los horarios y quiénes participan? Actualmente tenemos una mesa directiva, comité le llamamos. Somos cinco personas los que nos hacemos cargo de organizar las corridas de tastuanes. Normalmente hacemos una corrida en la mañana que es a las 11 del día. Es para que participen todos los niños de Zaratitán o niños que ya de aquí mismo de la parroquia ya les gustó y ya participan. Y normalmente a las 4 de la tarde tenemos la corrida de los adultos que también vienen tastuanes ya con experiencia de Zaratitán. Pero ya nacieron tastuanes también de San Miguel Cángel. De aquí mismo. Así es que ya también nos acompañan. Ya eso es un 50 y un 50. Amigo, pues muchas gracias. Felicidades por tu labor. La verdad es que reconocemos esto que has venido haciendo desde hace años atrás. ¿Por qué? Porque estás cultivando precisamente en los niños, en los más jovencitos, esta semillita de nuestra cultura, de nuestra esencia y de nuestra historia, amigo. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras decir aquí en la cámara, amigo, a todas las personas que nos están viendo para que se vengan a conocer las tradiciones de aquí de San Miguel? Pues los invitamos a nuestras fiestas. Ya nos visitan más personas, tanto de Zetán, de Tonalá, de San Juan de Ocotán y de Tlacomulco. Entonces con esto la idea es seguir creciendo. Antes hacíamos nada más una corrida por año, entonces ahorita ya hacemos cuatro. Porque seguimos creciendo, más personas nos visitan. Y espero que ya a partir de esto, pues nuestra tradición de San Miguel Cángel siga creciendo más en abundante. Pues ya lo saben, a las personas, a todo el vasallacle de Tonalá, de México, de Jalisco y el mundo, sigan estas tradiciones que son tan importantes aquí en todo el estado de Jalisco y en México entero. Nosotros seguimos en este reportaje especial, transmitiendo el día de hoy desde San Miguel. ¡Y AISCA! ¡CREMA! ¡Ja, ja, ja! Vasallacle de Tonalá, de México y del mundo, el día de hoy estamos transmitiendo desde San Miguel, en estas bellas tierras, y así es como nosotros damos inicio a esta cápsula especial. Y quiero que conozcan al vasallacle, que aquí también grita fuerte la ISCA, ¡CREMA! ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡A la cuenta de 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 tres! ¡A la cuenta ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Es así como se está viviendo en estos momentos esta festividad! Transmitiendo directamente desde San Miguel Seguimos en esta cápsula especial Hoy en la próxima ¿me firmas el papel? ¿a mí mi inversión, mascara por favor, te dan cólete? muy bien ¿eh? ¿una foto, o qué? ¿sabas? ¿Ya sacó su camisa? Ya la camisa oficial Muy bien ¿Usted es el que toca? Muy bien, muy bien Felicidades joven Sí mamá, aquí también A ver, échale La camisa La camisa ¡Ey! ¿Sabes ahorita? Déjeme tomar la foto ¡Ah, muchacho! A ver Entras acá ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Simón! Hola, ¿cómo está? ¿Me... bien? ¿Es mi mal para mí? ¿Es mi aquí? Claro que sí ¡Ay, es que a quemar! ¡Ah! 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 ¡A ver! La camisa, la camisa ¡No toma el foto! ¡Ahí esta, hijo! Muy bien, ¿listos? Muy bien, muy bien Nosotros estamos a punto de entrar en estos momentos al templo de San Miguel Arcángel Vamos a entrar de dos en dos, estamos siguiendo aquí las instrucciones del amigo Rosario Y vean nada más, acá de este lado tenemos al Basayacle, tenemos la procesión Tenemos a los amigos danzantes que en estos momentos están a punto de entrar Viene la música, viene la chirimía y nosotros seguimos en esta cobertura especial ¡Eiscaquema! Cuando traes la carvenida, me regalco' la cavernal ¡Eye! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estamos celebrando la fiesta de San Miguel Arcángel y la comunidad de San Miguel Arcángel está en la colonia Loma Bonita, en Tonalá. Sabemos que Tonalá en su cabecera municipal pertenece a Santo Santiago Apóstol y pues de ahí viene la tradición de Santiago Apóstol sobre los tastuanes. Entonces al estar dentro del municipio la gente de la comunidad también pide el poder celebrar pues con este tipo de tradiciones y devociones populares. Oiga padre, ¿y cuántos años ya celebrando esta tradición de los tastuanes aquí en esta comunidad? Aproximadamente unos 7 años ya, 7 años que se ha celebrado, 8. ¿Cómo es que se originó? Precisamente como esta parroquia de San Miguel pertenece a la Inmaculada de Salatitán y ahí también tienen esta tradición. Cuando se desprende de la parroquia muchos de los que pertenecen ahora a esta nueva parroquia quieren seguir conservando esas tradiciones y piden que también les permitamos dentro del novenario pues hacer esta devoción, esta celebración. Y es una manera en cómo se interviene también y que las personas participan y se organizan para llevar a cabo una celebración que año con año se realiza, ¿verdad padre? Sí, ya casi 8 años como te decía, 7. Hemos comenzado ya sin interrumpir esta devoción. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo es la fecha para que la gente que nos está viendo se venga a participar? Siempre son el 28 y el 29 de septiembre. Muy bien señor cura, oiga y vimos hace rato cuando ingresaban los tastuanes también un momento muy especial que es cuando usted saca, ¿es una espada padre? Sí, es una espada bendita de San Miguel Arcángel que se utiliza precisamente para bendiciones, situaciones especiales. Pues muchísimas gracias señor cura, un gusto conocerle, ¿qué mensaje le puedo decir a las personas para que vengan y conozcan aquí esta bonita comunidad? Y desde luego este templo, esta parroquia que es de San Miguel Arcángel. Ojalá que siempre busquen conservar las tradiciones y las devociones populares, que haya gente que las siga promoviendo y cuando gusten aquí los esperamos en esta comunidad de San Miguel que es el príncipe de la milicia celestial. Pues muchísimas gracias, nosotros seguimos en esta cobertura especial. ¡Y AISCA QUEMA! ¿Puede tomar una foto? Sí, cómo no. Ahí está. Gracias. ¿Por nada? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Por nada? Quítese el hijo. ¿No vas a dormir? ¡Jejeje! ¡Jejeje! No huele así como raro Estoy aquí con mi amigo ¿Cómo se llama? Manuel ¿Cuántos años tiene participando? Apenas estoy empezando Un año en Tornalaya Y dos años aquí ¿Y usted cuántos tiene? Yo tengo ocho años ¿Quién le hizo la máscara? No, pues esta me la traigo Yo estoy la cabellera Yo me la compré Muy bien, muy bien ¿A quién le quieren mandar saludos? A mi prima y a toda mi familia ¡Y es Cacema! ¡Es Cacema! Para allá, por favor ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!